La pausa con la intención de que Doña Mirta y seguir conociéndola nos la respondiera. Y era, ¿cómo se involucra Doña Mirta en esta labor que ha estado ejerciendo durante decenas de años en el Consulado Dominicano en Puerto Rico? ¿Cómo llega? ¿Cómo se da ese contacto? Pues te estaba explicando antes de la pausa que me invitan a esta actividad y entonces me envuelvo en lo que, aunque yo estaba trabajando ya de manera aislada con lo que eran las necesidades de algunos dominicanos que llegan o que están allí y que no conocen sus derechos. Y entonces ya en el ámbito político entro a un círculo de estudio en el Partido de la Liberación Dominicana y sabe que la mística es el servicio y eso fue lo que más me llamó la atención. Empiezo a trabajar a través de esto, ahí se da que ganamos por primera vez en el 96 las elecciones y siendo tan pocos miembros que habíamos en el PLD, yo estaba trabajando en el gobierno de Puerto Rico en ese momento, me piden que acepte ese cargo de vicecónsul y entonces desde ahí empiezo a trabajar con la comunidad en Puerto Rico más directamente. Desde ese momento, Jiménez, usted está ejerciendo esta función en el Consulado Dominicano en Puerto Rico. Fíjate, estuve desde el 96 al 2000, en el 2000 cuando gana el PRD, se acercan a mí para pedirme si yo puedo continuar trabajando con ellos. Y tú sabes cómo son las posiciones políticas. Yo le dije, yo estoy en la mejor disposición de ayudarlos, de asesorarlos mientras yo esté aquí, pero no trabajar dentro de ese cuatrenio. Se quiere decir que hubieron varios cónsules, incluso durante ese cuatrenio me hicieron a mí un reconocimiento el consulado por el servicio que le estaba dando a ellos, porque muchas veces se encontraban con la necesidad de que fueran a dar una charla a una universidad o que fueran al tribunal para alguna situación y la persona que estaba como cónsul en ese momento me llamaba y me decía, mira, no tengo a quién mandar a dar esta charla. Entonces, mi compromiso con República Dominicana, primero yo soy dominicana y después soy todo lo demás. Entonces, durante ese cuatrenio también participé en charlas en las escuelas, universidades, ayudando desde afuera al consulado y me hace el consulado este reconocimiento. Quiere decir que aunque no estaba nombrada ni trabajada, hice algunos trabajos con ellos y supieron que podían contar conmigo. O sea, siguió unida al trabajo. Entonces, vuelven y me nombran en el 2004 hasta la fecha de hoy, que dicho sea de paso, estoy loca por estar en República Dominicana. Satisfecha, doña Mirta, con esta labor hecha como dominicana, en esta parte tan importante como lo es. Sí, porque llegar a un país así y no encontrar a nadie que te dirija, que te dé, diga, mira, estos son tus derechos, estos son tus deberes, estos son todas sus cosas, eso es una cosa importantísima. Mira, lo más que me dolió fue a mí en ese cuatrenio anterior a que nosotros ganamos, fue una vez que una yola naufragó en las costas de Puerto Rico y ver que todas esas personas la enterraron, no me acuerdo si eran como 20 cadáveres, si identificar eso me dolió en lo más profundo de mi corazón. Yo me acuerdo que yo en ese momento interpelé al cónsul que estaba en función en un parque, que había una actividad y le dije, eso no se hace. Ay, ¿qué usted quiere que yo haga? Digo, esa persona, esa familia va a pasar la vida entera sin saber que esas personas murieron. O sea, yo para mí eso fue lo más grande. Yo entendí que el consulado en ese momento debió involucrarse en identificar esos cadáveres. Nosotros allí en Puerto Rico, yo creo que estamos siendo reconocidos, tanto por la Cancillería como la comunidad dominicana, que somos uno de los consulados, que se involucra en cosas que se supone que no tenemos que hacer y agradezco públicamente al cónsul en este momento y a los que han estado anteriormente en este momento, porque es Franco Macorizano también, que es Franklin Grullón, y con quien Dios me ha permitido trabajar y me ha dado siempre manos sueltas a trabajar en las cosas de interés de la comunidad. Y es un cónsul que se involucra de verdad con la comunidad dominicana y que da ayuda a veces más allá de lo que nos corresponde. Nosotros, el consulado, se supone que la primera función de un consulado es velar por las relaciones de ese país con el país nuestro, y después de la comercialización, pero también tenemos que representar a los dominicanos y nosotros vamos a los tribunales, en el consulado hay un vicecónsul que es médico que va a los hospitales a visitar a las personas que hemos encontrado con personas que están hospitalizadas que no tienen familia y que ese médico va para ver que sus derechos, que su celedad, están dando las atenciones, que vamos a los tribunales, yo estuve muchas veces en los tribunales, tanto en casos que han sido de renombre en Puerto Rico como fue el de la mucama que estaba siendo acusada de homicidio y que salió suelta, como de casos tan simples como una puertorriqueña que da luz y se muere en el parto y que el papá es un indocumentado y que le quieren quitar el niño y tengo que yo ir a los tribunales y que me entregan esa menor aquí y yo vengo a traerla hasta en agua. Fabiola me dice mami a mí. Pero eso quiere decir que yo, honestamente, era un eófito en el asunto de que un consulado podía hacer tantas cosas, porque aquí sabemos que los consules y vicecónsulos están en su casa. No, pero en Puerto Rico hay un ponchador, un ponchador. Mire, honestamente lo estoy diciendo, están en su casa y tú le preguntas cosas así. Yo estoy nombrado en Puerto Rico y que no está yendo, yo no lo conozco. En otra área. Pero allá, los que estamos allá hay un ponchador. La cantidad de dominicanos que hay en Puerto Rico nos obliga a que cada uno tiene más trabajo el que puede realizar. Yo estoy encargada del departamento de visa y soy la que reviso la documentación también de las personas que van a sacar pasaporte al consulado, porque allá se emite pasaporte. Pero de verdad que tenemos mucho trabajo y que a veces no somos suficientes para ir al tribunal, para ir al hospital, para ir a las escuelas, para que nos solicitan, para que vayamos a hablar de lo que somos. Pero lo que están haciendo. Eso es lo que le estoy diciendo. Doña Mirta, creo que esa libertad que usted goza y que el señor consul le ha facilitado, no es porque sí, es por la labor que usted ha habido haciendo durante tantos años. Yo le lo dije, porque yo conozco consul. En el consulado dominicano en San Juan, Puerto Rico. Fueron consul, que yo le preguntaba, y dime, ¿cuál es la función? No, yo no podía andarte una hoja de vida, como lo está haciendo ella, que te está detallando, que se le ve que es el trabajo que estás realizando, real. No, no, déjame decirle que en Puerto Rico llegan gente, no quiero hacer propaganda de que vayan a pedir, porque no tenemos una caja chica, pero si no tienen completo el pasaje. Que aquí se inventan, que van en un intercambio, que se viven inventando intercambios de pelota, de niños, de que se yo, que eso se presta para muchísimas cosas. Y que cuando llegan al aeropuerto y nadie lo fue a buscar, entonces nos llaman al consulado y que el consul manda una guagua a un taxi, un taxi, a recogerlo para poderlo llevar donde es, donde cada quien tiene que quizá llevarse a alguien para la casa. O sea, nosotros tenemos un compromiso real con los dominicanos en Puerto Rico y con los que llegan. Esto quiere decir que donde quiera que haya una necesidad, nosotros siempre le decimos a los ciudadanos dominicanos, donde primero usted tiene que ir es al consulado. No espere que el problema se haga mayor. Vaya desde el principio para nosotros poder ir. Si es que lo despidieron, gente que despide a los dominicanos porque saben que no tienen papeles, pero que le dieron durante tiempo trabajo. Si tenemos que ir a las agencias federales que lo protegen, donde quiera hemos ido. Yo no sé en qué áreas del consulado no he trabajado. He trabajado en la mayoría de las áreas y donde quiera. A veces digo, Dios mío, yo no quisiera tener el sexto sentido que tú le das a uno para oír una cosa y no involucrarme. Qué bueno. Doña Mirta de Moya estuvo con nosotros en esta que fue la entrevista vía a ti hoy aquí en Contacto Diario.